Bienvenidos a la clase de cuarto B. Hoy os vamos a enseñar palabras con tilde. Vamos a empezar con agudas. Las agudas tienen el golpe de dos en la última sílaba. Por ejemplo, el corazón, que tiene el golpe de dos en la última sílaba. Las agudas, que tienen acento acaban en el S o cal. Ahora vamos a hacer algunos ejemplos de agudas. Por ejemplo, sol. Por ejemplo, el corazón que lleva tiene la O. Por ejemplo, sin piel, que tiene la E y termina por S. A continuación nos vamos a enseñar las palabras llanas. Las llanas es cuando llevan el golpe de dos en la última sílaba. Por ejemplo, ARBOT tiene el golpe de dos en A. La regla de acentación de las llanas es lo contrario a las agudas. Las llanas llevan tilde cuando no acaban en el S o vocal. Ahora vamos a enseñar algunos ejemplos de las llanas. Por ejemplo, el ápiz, que lleva tilde en la A. O planeta y luna, que no llevan tilde. Y árbol, que lleva tilde en la A, pero no acaban en el S o vocal. Ahora vamos a pasar a enseñar las endrújulas. Las endrújulas siempre llevan el golpe de dos en la última sílaba. Como página. Página es endrújula porque lleva el golpe de dos en la última sílaba. La acentuación de las palabras endrújulas es muy simple. Llevan tilde siempre, siempre, siempre. Ahora vamos a enseñar unos ejemplos de las endrújulas. Como endrújula, ¿qué es endrújula? Como matemáticas y científicas son endrújulas. Y los relámpagos también son endrújulas. ¡Hasta pronto!